bienvenidos maestros y maestras a este 2021 y al líder que nos vuelve a saludar y en especial en mi nombre daniel torres editor de la revista educación y ciudad los saludo y los invito a que entren a la página de nuestra institución www y de punto edu punto co allí encontrarán en especial la convocatoria de nuestra revista la 41 perteneciente al segundo semestre del 2021 el tema es pandemia y educación maestros y maestras las invito especialmente a que envíen sus artículos sé que durante este periodo de pandemia se han hecho cosas maravillosas y nos las tienen que contar en investigación en reflexión y en tantas experiencias que han tenido en el aula esperamos sus textos además sería pertinente también que pensáramos en textos que hablarán después de la pandemia que nos ha dejado por hecho hay cantidad de cosas para contar y expectativas que tenemos por favor esperamos sus artículos un abrazo